Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tengo más de 10 meses para lograr un video con sorprendentes imágenes de la naturaleza, apenas en 5 minutos. Se trata del proyecto Yosemite. Así se vive un recorrido con mochila en la espalda por más de 321 kilómetros en el Parque Nacional de Yosemite. Un gigante natural de más de 3.000 kilómetros de extensión ubicado al este de San Francisco, en Estados Unidos. Los creadores de este video, Colin Delanty y Sheldon Neill, empezaron la grabación en enero de 2012. La precisión para captar las estrellas, las montañas, el agua, el amanecer, el sol, el día, la noche y el cielo lleno de luces como un escenario de focos se ve reflejado en todo lo que puede ofrecer este atractivo natural y fue manejado a detalle para crear una obra de arte. Con este trabajo, los creadores del proyecto Yosemite buscan impulsar la creatividad de la gente, apoyar a los interesados en copiar su labor con proyectos nuevos y es por ello que ya planean una nueva grabación con la ayuda de donaciones de la gente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.